Minutos para las 11 de la mañana y podemos conversar con el titular de la Federación de Almaceneros de Buenos Aires y es además el Vicepresidente de la Federación a nivel nacional, Fernando Sabore. Fernando, ¿cómo le va? Reinaldo 7K se lo saluda en radio con vos. Hola Reinaldo, buen día, gracias por llamar. Bien, se imagina por qué lo llamo, ¿no? Con el tema de aumento de precios y porque desde la Secretaría de Comercio dicen nosotros logramos acuerdos con los grandes espacios, con los hipermercados, con los grandes espacios de comercialización pero el problema es los pequeños negocios donde los aumentos, las remarcaciones son más extendidas. ¿Qué opina? Primero, nosotros no estamos dentro del formato de precios justos, que quede bien claro. Y le explico por qué. Porque nosotros tuvimos varias reuniones por este tema. Nosotros lo único que le pedimos al Secretario era de que si bien hay un precio que dice cuánto lo tenemos que vender le pedíamos la lista de saber cuánto lo teníamos que pagar porque estos formatos de precios ya los vivimos y los vivieron también ustedes como consumidores. Y terminamos con que el mayorista nos vende al precio que nosotros le deberíamos vender a ustedes. O sea, no puedo comprar un producto a 10 para venderlo a 10. Entonces, es lo único que le pedimos al Secretario. Nos dio vuelta, nos dio vuelta, nos dio vuelta, los mayoristas no se querían juntar. Evidentemente quedamos afuera del programa. Eso por un lado. Por el otro lado, la verdad que le puedo asegurar que no terminó de hacer las declaraciones que el teléfono me caminaba por arriba de mi mesa. Está toda la familia almacenera, tanto los 26.000 comercios que hay en Buenos Aires como los más de 60.000 que hay en el país, enojados, molestos. La verdad que no nos merecemos que nos llamen formadores de precios. Pero es que esto es la locura total. El 80% Reinaldo de la mercadería que compramos se la compramos a los mayoristas y distribuidores. Ningún monopolio ni fábrica grande nos vende. Entonces, ¿qué nos puede llamar a nosotros formadores de precios? Para ser formadores de precios lo primero que tenés que tener es un tremendo depósito de una manzana como para poder especular y armar el precio. ¿Qué podemos hacer nosotros desde una estantería? Y con todos los aumentos que están viniendo, 35% esta semana, lo que aumentó la hierba. ¿Qué podemos hacer nosotros de formadores de precios? 35% esta semana, sí, yo vi el aumento de la hierba. ¿A ustedes les viene el precio ya para poner en la góndola? ¿Cómo es el proceso? A ver, explíqueme lo de la hierba, a ver, ¿cómo es la de la hierba, por ejemplo? La hierba, por ejemplo, en principio la compramos todas en los mayoristas. Sí. Nosotros cuando vamos al mayorista es exactamente igual como cuando usted va a un hipermercado, encuentra una góndola fría donde tiene el producto y el precio, ¿está bien? Sí. Bueno, así es un mayorista. Vamos al mayorista, está el producto, está el precio, lo compras o no lo compras. Es así de sencillo. Lo compramos, lo ponemos en el rueda del carro, venimos a casa, pero obviamente lo pagamos, el único formato que tenemos de compra nosotros es contado. A nosotros no tenemos ningún tipo de financiación. El mayorista o las empresas que vienen a nuestra puerta, las lácteas y las de gaseosa, si no tenés la platita o el código QR o la transferencia, la mercadería no te la lleva de mayorista ni te la bajan a la puerta de tu negocio. Pero quiero entender lo del precio, ¿y entonces? Nosotros compramos, llegamos con la factura a nuestro negocio y agarramos la calculadora, le ponemos nuestra rentabilidad y ahí se produjo el cambio de precio. O sea, nosotros no tenemos posibilidad de discutir con la rebatera. No, pero está bien. Perdón. Pero digo, en ese proceso, la carga de la rentabilidad, ¿está dentro de los valores de siempre o ustedes están también cubriéndose y eso va potenciando el tema de inflación y precios? El margen que le ponemos nosotros a la mercadería aproximadamente es de un 25%, Reinaldo, teniendo en cuenta de que tenemos un 17% de costo operativo, porque la luz, el que tiene empleado, el que alquila, y los impuestos hay que pagarlos. Todo tiene que salir de la compra y venta. Está bien, pero póngase una mano en el corazón. ¿No están cargando un poquito de más? ¿No puede haber también una responsabilidad? No, no, no podemos cargar de más, porque por el otro lado está el cliente, ¿me entiende? Y el ama de casa es tremendamente inteligente en todo, ¿no es cierto? Pero más allá de todo, es en la retención de precios. El comercio que vende caro en un barrio no le vende a nadie. O sea, yo creo que es el momento más que estamos entre la espada y la pared, porque por un lado nos vienen los aumentos, y por el otro lado está el cliente que está mirando como lo cambias el carterito y te dice, ya estás caro. Lo que pasa es que también... El cliente que te dice que estás caro no viene nunca más. Hay una inercia donde a mí me da la sensación de que todos cargan un poquito más porque ven que el proceso está en marcha, tienen miedo de quedarse después atrás para reponer. Es como que todos parecen que suben un poquito más por las dudas. El famoso por las dudas en toda la cadena. Yo creo que nosotros no lo estamos haciendo porque le digo, no, no, no... Mire, le voy a dar un ejemplo claro. El mes pasado lo que es arroz subió entre un 35% y un 40%. Yo fui a comprar arroz, compré uno de caja roja, que es de kilo, que tiene un pajarito de... No sé si se da cuenta cuál es. Es un doble Carolina, es un arroz caro. Yo lo vendía en 450 pesos. Bueno, en términos de los 10 días me quedé con poco producto, así que fui al mayorista a comprarlo y lo pagué 4.70, Reinaldo. O sea, no solo la inflación me comió mi rentabilidad, sino que le tuve que poner 20 pesos más en mi bolsillo para poder reponer. Bueno, pero a eso me refiero. Me parece que toda la cadena está como afectada. Entonces usted la próxima no lo puede poner a ese precio, lo tiene que poner calculando que le va a salir 20 pesos más porque si no va perdiendo. A eso me refiero. No estoy haciendo un cargo contra el almacenero, ¿eh? No, no, ya sé, Reinaldo, pero yo también le quiero aclarar de que es muy el por las dudas que usted habla. En este momento no está, por lo menos en la parte nuestra, está muy complicado de hacerlo porque, por el otro lado, si yo empiezo a ponerle por las dudas a la mercadería, no le vendo a nadie. Yo necesito levantar la cortina y generar la venta porque si no, no puedo cumplir con mis obligaciones. Y si la venta se empieza a decaer y decaer, mi costo operativo empieza a cambiar. O sea, ya no tengo un 17, voy a tener un 18 o un 19. O sea, yo tengo que generar ventas. ¿Y cómo las hago? Tratando de vender el precio más accesible. ¿Sabe cuánto vino el lunes? En un genérico, la empresa de las cinco letras, que es de Chupetín y Sicaramelo, 9%, 9%. Antes esta empresa te decía, aumentó lo que es atún. Bueno, ahora te decía, aumentó las mermeladas. Bueno, aumentó lo que es enlatados. Aumentó lo que es fideo, porque esa empresa tiene todo. Es el 30% de nuestros negocios. Ahora ya no importa si es atún, que no sé qué tiene que ver el atún con la mermelada o la mermelada con la alberja. Y es un 9% genérico. ¿Un 9% genérico aplicó? Un 9%. Esto fue el día lunes. El día viernes, ahora ya teníamos el cartelito, que si después usted me manda su número, yo le mando el cartel y le mando los aumentos. Lo hace con producción, al contrario. Ah, se los envío. El 9%. Ahora, hoy es martes. Yo todavía no los cambié. No los cambié, porque me dediqué a cambiar otros. Le digo, el otro día, un colega me estaba hablando ayer, me estaba contando un colega, que cambió 1.700 precios en un día. 1.700 precios. Es imparable. ¿Sabes lo que es el tiempo que lleva esto? Yo tengo un autoservicio, como le dije, de 92 metros cuadrados, yo no lo hago por computadora, yo lo hago con un marcador en una cartulina, y que una cartulina prolija donde dice el producto y el precio, ahora directamente a la cartulina le voy poniendo un papelito arriba con el cambio de precio, porque no me da tiempo hacerle toda la letra bonita. Sabore, ¿cómo le va? Buen día, Federico Yeni, lo saluda. ¿Cómo estás? Hola, Federico. ¿Qué impacto tiene la compra en mercado de cercanía del total, del 100% de lo que se compra en este país? ¿Cuánto se compra en almacenes como el de usted? Mire, el dato se lo doy desde el gerente de la cámara de ASU, que es la cámara que representa al hipermercado, que el día que estuvimos sentados unos años atrás en la mesa del hambre, en la Casa de Gobierno, dijo él que el hipermercado representa el 30% de la comercialización de alimentos en el país. Entonces queda claro que el otro 70% es el almacén, autoservicios, autoservidores orientales, cadenas regionales, supermercados familiares. Esta es, digamos, la... Está claro, el tema, la ecuación la dio ese señor. O sea, los acuerdos que hace el gobierno están orientados al público más chico, digamos. Oh, pero está orientado el público que tiene un auto o que tiene un hipermercado cerca. ¿Usted vio algún hipermercado en un barrio muy humilde? Sin embargo, un almacén está. Entonces, hay discusiones que hemos dado dentro de la Secretaría de Comercio, que le aclaro que siempre nos vinimos sin nada. Ejemplo, una botella de aceite de girasol, que es el único problema que tenemos en precios justos. Lo demás, le buscamos la vuelta para encontrar el producto que lo pueda reemplazar y tener el mismo precio, o algunas veces mejores. El aceite de girasol de litro y medio, para los precios justos, para vender al público, hay que venderlo en 430 pesos. ¿Está bien? Cuando va al hipermercado, seguro va a encontrar el nicho vacío, porque nunca hay, según me cuentan mis clientes. Nosotros, ese mismo aceite, lo pagamos 835 pesos. El doble. A eso póngale nuestra rentabilidad. Lo tenemos que vender 1.050 pesos. Ahora, ¿por qué el que menos tiene, que vive en un barrio humilde, y que tiene un almacén cerca, tiene que pagar el aceite el doble del que tiene auto o que tiene un hipermercado cerca? ¿No es que gobiernan para los más pobres? No entiendo, en definitiva, a ver si me lo puede explicar claramente, y no explicarnos a todos, ¿por qué no se puede acordar con ustedes también? Porque nosotros dependemos de los mayoristas. Si el mayorista nos presenta la lista, o no a nosotros, sino a la Secretaría de Comercio, si usted dice que el aceite hay que venderlo a 430 pesos, el formato de precios justos, bueno, el mayorista nos tiene que vender a un precio... A menos de 430, sí. Y obvio, si no es como que... Y no, perdóneme, y no lo hace. Pero no estoy diciendo que ese mismo aceite, el mayorista nos los vende a nosotros... Pero bueno, yo para entender, entonces, donde falla la Secretaría de Comercio es en el control del mayorista. Pero, pero, qué bueno, qué bueno que lo dio usted. Pero yo lo dije 50 veces, y se lo dije, no es que lo digo al aire, se lo dije a Matías Tombolini. Matías, el responsable de la... Yo le dije así, mirá, Matías, pasá por mi negocio y fíjate cuánto vendo el aceite. Y pedime la boleta. Yo te doy la boleta, Matías. Te doy mi boleta. Te vas con la boleta al mayorista y le decís por qué. Primero me va a preguntar a mí por qué vendo el aceite a 1.100 pesos, ¿no es cierto? Y yo le voy a decir, porque lo pagué 8.35, dame la boleta. Va el mayorista con la boleta y dice, ¿por qué le vendé 8.35? Dame tu boleta. ¿Me entiendes lo que les digo? O sea, si hay un formador de precio, no somos nosotros. No somos nosotros. Nosotros compramos y vendemos nada más. El que tiene un galpón grande puede estoquear. ¿Quieren que le digas más? Sí. El año pasado, el año pasado, a mitad de año, nosotros el aceite de girasol lo pagábamos 230 pesos la botella de litro y medio. No la podíamos conseguir. Por ningún lado conseguíamos el aceite de litro y medio. Resulta que cuando conseguías, venías a tu negocio, le ponías tu rentabilidad y la gente, como no conseguíamos, se lo llevaba enseguida. A tal punto de que pusimos cartelitos que decían una botella por compra, como para esa caja o dos cajas que conseguíamos, nos rinda todo el día para la señora que llegaba a la tarde de trabajar. Un día, en julio, voy al mayorista y encontré en la parte de aceite pilas de cajas de aceite, pilas. Yo dije, estoy en Disney o estoy durmiendo. Bueno, empecé a cargar aceite. Claro, no me di cuenta de mirar el cartel. Lo habían puesto a 899 pesos. De 230 a 899. Ahora, ¿cómo? En 230 pesos no conseguíamos aceite y en 899 teníamos aceite para tirar para arriba? ¿Qué era? Entonces, no era el fabricante. Alguien estaba bolseando, escondiendo el aceite. Y tengo pruebas para mostrarlo. Fernando, buen día. Alguien estaba copiando el aceite. Ahora, piense usted esto nada más, perdone. Piense usted esto. Fue la mejor inversión que pudo hacer cualquiera. ¿El dólar dio esa rentabilidad de 230 a 899? No. Bueno, entonces, todo esto, pero todo esto que digo al aire y se lo digo a ustedes, yo se lo dije a Tombolini, ¿eh? Porque yo no tengo, no tengo, tengo pruebas, pruebas es una forma, parece, de espionaje. Tengo documentos para poderlo mostrar. Lo que digo, lo documento. Si yo digo que el aceite lo pagué 899, tengo la boleta que es un documento donde lo que se lo llevé a Matías para ir a mostrarle. Yo lo pagué 899. ¿Por qué? Inclusive me dijeron en la Secretaría de Comercio en ese tiempo que había 28 millones de litros de aceite subsidiados. La mitad para el IPER y la mitad para el almacén. Que le dije, ¿por qué el IPER en 50 si representa en el 30? Pero bueno, el 50% nuestro, le dije. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque nosotros lo pagamos carísimo. ¿Por qué no haces un seguimiento de ese subsidio? Hay que seguir al subsidio, porque algún lado va... Y sí, porque además es plata de todos. El que tiene que beneficiarse es el consumidor final. Y sí, bueno, pero sigue siendo el gran problema, ¿no? Se subsidia no a las personas sino a las empresas y después no hay control de lo que hacen las empresas. Le va a preguntar algo mi compañera. Sí, bueno, ¿cómo se comporta la gente, el público? ¿Qué es lo que ha dejado de comprar? Digamos, ¿cómo nota usted que van sorteando todas estas dificultades que tienen que ver con los precios? Yo divido el mes en dos partes, del primero al 15 y del 15 al 30. Por eso es que decimos nosotros que el 15 es fin de mes. O sea, uno ve, como uno está dentro de un negocio todo el día, ve el comportamiento de compra del cliente. Sí. Entonces, tal vez, en los primeros días de cobro, bueno, la gente viene y compra la leche y le compra el sallé de leche para su niño. Pero un sallé de leche de yogur, perdón, pero un sallé de yogur de la primera marca está arriba de los 600 pesos. Entonces, eso lo puede hacer los primeros días. Después, después del 15, es ver que, bueno, ya la gente no compra por marca, por las marcas históricas que cada familia consumió en su casa, ¿cierto? Consumía en su casa, con las que crecimos. La gente busca el precio. Entonces, y gracias a Dios, gracias a Dios, que existen un montón de pymes que nos proveen a nosotros, al Iper no, porque el Iper le paga 60 a 10, nosotros le pagamos de contado. Entonces, se da una ecuación sencilla. Un pan de la primera marca, de este osito muy simpático, que pesaba 600 gramos, que le sacaron 50, ahora pesa 550, lo tenemos que vender en 840 pesos. Mientras que tenemos un pan lactal de marca Pyme, que le puedo asegurar que es excelente, que pesa 600 gramos y lo podemos vender en 400. Entonces, la gente, y bueno, lleva el de 400. O sea, ya la gente después del 15 no, la marca no la mira, busca el precio. Y digamos que se dan cosas que la verdad que nos sorprende, porque hago también con el carnicero amigo, porque trabajo en un barrio y me dice, me está ocurriendo que después del 15 la gente viene y ya no te pide kilo, que dice, mirá, 300 pesos de carne picada, 300 pesos de carne picada. Que vienen al negocio y te dicen, ¿cuánto está la media docena de huevo? Claro. 300 pesos. ¿Me puedo llevar 3? Y sí, le vendo 3. ¿Y usted sería? Nosotros, en mi negocio, fraccionamos el azúcar porque nos venía ocurriendo de que venía gente con un paquete de kilos y te decía, ¿no le podés vender la mitad? Claro. Entonces, para que no tenga que pasar por esa vergüenza la gente, porque es la dignidad del trabajador, ¿cierto? ¿Qué hicimos? Bueno, tenemos el azúcar de kilos, como históricamente lo hemos vendido, y también tenemos fraccionada por medio kilo. Para que el que necesite, bueno, se lleve medio kilo de azúcar. ¿Y tiene en cuenta ahí en el almacén? ¿Usted fía? Claro que fío. El tema es que yo soy almacenero, descendiente de almacenero, mi papá era almacenero. Tal vez en el tiempo de mi padre, las libretas eran las negras de ULE que usaban, que eran cuentas mensuales. Y nosotros hoy no podemos aventurarnos a una cuenta mensual porque literalmente nos quedamos en la reposición, se nos pone riesgoso. Pero eso sí que capaz que viene un cliente y te dice, mira, me faltan cuatro días para cobrar. No me aguantás, esa palabra muy almacenera, no me aguantás estos cuatro días. ¿Y cómo lo vas a aguantar si es el cliente que te da de comer durante todo el año? Claro que lo hacemos. Sabore, muchísimas gracias por esta charla, seguramente lo vamos a volver a consultar, me parece que es el gran tema de estos días. Me gusta porque se crea un debate lindo y esas cosas dan la posibilidad a uno de poder contar en profundidad algunos temas. Muchas gracias a ustedes. Lo bueno es que se genere en el ámbito que corresponde que la Secretaría de Comercio y sirva para que los precios no se desboquen como está pasando, ¿no? Pero es que lo mejor que puede ocurrir es que haya una reunión en la Secretaría de Comercio, perdónen que me extienda, que haya una reunión en la Secretaría de Comercio donde esté sentado el secretario, los mayoristas y los representantes del gremio de almacén con los periodistas para que ustedes escuchen porque si no es como que se habla una cosa en la mesa y se dice otra cosa en el piso, ¿me entienden? Entonces, yo quisiera que esa reunión algún día se dé para que ustedes sepan porque cuando uno está cara a cara con el secretario o con los dueños de los mayoristas, ahí nos decimos la verdad y después bajan abajo y cuentan otra. Entonces, pongamos las cartas arriba de la mesa, contemos la verdad con las cámaras y se van a dar cuenta a ustedes quién es el responsable. Gracias por atendernos. Un abrazo. Fernando Sabores, el titular de la Federación de Almacéneros de Buenos Aires, vicepresidente de la Nacional. Nosotros estamos tratando de comunicarnos con Matías Dombolini desde ayer a la mañana. No lo hemos logrado. Yo ahora le mandé un mensaje personal diciéndole, mirá, me sería bueno que contestes a lo que está diciendo Sabores porque después le echan la culpa ¿a quién? ¿A los chicos? ¿A quién? Cuando Sabores habla acá de un problema que tienen los mayoristas, que generan los mayoristas fundamentalmente sobre los negocios más pequeños, sobre los almacenes, sobre los chinos. Bueno, ¿y por qué la incapacidad del Estado para poder hacer que esto funcione? La incapacidad que tiene el Estado. Porque si vos te sentás y negociás con los grandes hipermercados y después no te sirve para nada, si realmente son el 30% de la cadena y bueno, el 70% de los precios aumentan como están aumentando, atención, porque viene otro, si esto sigue así, viene un número de inflación todavía más alto, 35% a la yerba. Nos acaba de decir que al almacén le vino con el 35% aumento. Bueno, veremos si logramos esta semana hablar con Tombolini. 11, un minuto.